Música Yo cuando comencé en el proyecto de barrios orquestados deseaba verme tocando aquí en uno de estos conciertos Tocando este concierto, este programa en especial de Beethoven con la orquesta universitaria pues siento que una de mis metas durante todos estos años que llevo tocando ha sido cumplida Música El proyecto de barrios orquestados aporta de entrada o sea, ofrece una oportunidad Música Que haya un alumno que tan solo lleva cuatro años en un proyecto de estas características donde las clases individuales no han sido el leitmotiv del mismo proyecto es una confirmación de que se pueden dar muy buenos resultados aunque se esté en un proyecto que no tiene una atención específica individual Música 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 A lo mejor lo veía como una meta un poco imposible mientras pasaban los años yo decía yo lo voy a conseguir y dije no voy a parar hasta que esté en esa orquesta y luego en una otra y en la filarmónica pero claro, son metas que uno no ve realizadas hasta que llega el día y dice wow, lo ha pasado tanto tiempo ¿no? y con ganas al final lo he conseguido Cu� Música Música ¡Gracias! Barrios Orquestados Barrios Orquestados Siempre digo Tiene el principio de lo social Queremos hacer comunidad Y donde la herramienta De un poder increíble Es la música Es absolutamente gratuito Ahora y mientras nosotros estamos en el proyecto No hay ningún tipo de truco Y nosotros nos hacemos cargo De conseguir los instrumentos Tampoco era mentira eso De que ellos no tenían que comprarse el instrumento Todo eso es absolutamente cierto Lo que pasa es que no es que ustedes No vayan a tener que pagar nada Van a tener que pagar mucha implicación Los padres para participar en el proyecto Barrios Orquestados Significa e implica Que tengamos que acompañar También los niños en ese recorrido El compromiso que implica Es asistir diariamente a las clases Venir de lunes a jueves a clases Y luego también Una vez al mes un encuentro Alguna actuación ocasional La enseñanza que nosotros ofrecemos Es mayoritariamente grupal ¿Vale? Es decir, las ratios son de 20 alumnos Con dos profesores Con un coordinadorismo auxiliar Lo han aprendido con mucha paciencia Nos han ayudado mucho los profesores Nos han enseñado muchas cosas Pero también hay que tener un poco de independencia Y no sé... Aprender un poco por tu cuenta Las becas, dicen, son como... Ven, los niños que se están esforzando mucho en aprender más Y en tocar mejor, dicen Mira, este niño que quiere aprender más Pues le vamos a dar una beca Para que siga aprendiendo más Y como las clases son solos Lo puede dedicar más tiempo a la afinación A todo el instrumento en general Buenos días Voy a tocar las caras de son mayor Y... Moldado de metano Nos da la posibilidad también el proyecto De tener una partida Que atiende esa individualidad Cuando es absolutamente necesaria De ahí, evidentemente, ha salido Kevin Pero también saldrán otros alumnos Que están en la misma... En la misma lista de espera, ¿no? Sí, yo creo que el proyecto de haber protestado Puede ayudar a muchos niños Que realmente no saben Como yo no sabía Que quería dedicarle la vida a esto Bueno, ahora lo sé Pero yo antes Nunca me lo imaginaba Yo creo que eso ha sido importante Porque en vez de estar en la calle jugando Puedes aprender un aprendizaje mejor Que estás jugando en la calle Y sin hacer nada Y así, pues... Del día a mañana Tiene otro futuro Bueno, para mí cantar en el cor de la orquesta universitaria ha sido un privilegio, un honor, una oportunidad para poder... Hacer algo que gusta Que a mí me gusta muchísimo Que es cantar Antes de empezar el proyecto de haber desorquestado Ni me planteaba, digamos, cantar Aunque me gustase Pero... Digamos que... No había tenido oportunidad De poder... Intentarlo siquiera Es importante porque los niños también a su vez se sienten respaldados por nosotros Y ven que los estamos acompañando No es como otra actividad Extrascolar Que llegas Dejas a tu niño Y te marchas Y en este caso tú participas Y luego ve en el caso nuestro Cuando cantas en un coro participativo Que los niños también se sienten orgullosos de ver a sus padres participando ¿Sabes? Que están implicados Y somos una familia en el fondo Es lo que forma Barrio Orquestado para nosotros Más allá que... Que... Aprender a tocar un instrumento también es aprender a convivir con todos tus compañeros Ser amigos Pasártelo bien Yo creo que ha sido muy... Muy enriquecedor y ha sido sobre todo El trampolín, ¿no? Que... Que me ha lanzado hacia el principio de lo que espero que sea Una carrera completa A mí también me ha ido a crecer Me ha ido a crecer porque he visto que... Puedo hacer algo más que... Que... Acompañar a mi hijo a una clase Y luego recogerlo después Sino que yo también participo Yo también crezco Hablo con las personas Me empapo de su cultura Yo quiero seguir porque... Porque si me voy ya no... Tengo montones de amigos y los perderío Además de que me divierto... Para mí tocar un instrumento... Es algo grande... Y que podría... Algún día ser alguna violinista buena El sueño... El sueño es caminar El sueño es querer trabajar en grupo El sueño es... Crear una cultura... Sin... Condicionamientos... Materiales... Que por muy utópico que sea... Es al final lo que nos mantiene vivos... Lo que nos hace... Pensar que... Que... El día de mañana puede ser mejor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.